Hola, bienvenidos. Yo soy Yaiko. Yo tenía como dos años queriendo ir a Disneylandia y ahora con el COVID, pues quién sabe cuándo, hasta cuándo, ¿no? Y como decía el señor Walt Disney, la imaginación no tiene edad y soñar es para toda la vida. Entonces hoy te quiero enseñar cómo hacer un helado de piña, que es de los más famositos cuando uno visita a Disneylandia. Bien fácil de hacer en casa porque todavía hace calor, ¿no? La novia de mi hijo, el hijo del pequeño, su tía trabaja en las oficinas corporativas de Disneylandia. Entonces a esta chica le ha tocado viajar con su tía a todos los Disneylandias de todo el mundo. ¡Qué padre! Ah, yo quiero que sea mi tía también, aunque no, no, no es queja. Es comentario. Yo, mis tías son adoradas, no las cambio por mi. Dos tazas congeladas de piña en cuadritos. Una taza de nieve de vainilla. ¡Qué fácil! Y una media taza de jugo de piña. El jugo, yo no lo compré, simplemente machaqué unos pedazos de piña con agua para formar mi media taza. Entonces ya, lo licúas bien o en procesadora. Es todo, es un helado suavecito y muy famoso. Ya lleva más de 30 años en Disneylandia y la gente se encanta. ¡Qué fácil! Y tan refrescante. Muy recomendado. Bye, bye.